Cumpliendo los protocolos de salud establecidos en tiempos de COVID, autoridades políticas y gubernamentales recibieron la víspera la delegación granmense que participó en el congreso del partido celebrado en La Habana entre el 16 y 19 de abril. Sin dudas, este ha sido un congreso histórico que continúa ahora desde cada núcleo del partido, centro laboral o de estudio, y en los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, afirmó Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en gran malresumir lo que significa para la delegación granmense participar en la magna cita que analizó el trabajo de la organización política en el último quinquenio y donde se aprobaron los objetivos que definen el futuro inmediato de la nación. Como resultado del congreso, el partido demostró su unidad, demostró sus fortalezas, el pueblo reafirmó su confianza en su partido, el pueblo cubano expresado en todas las opiniones y lo que queda sin duda es trabajar. Yo creo que ya el congreso es historia y como resultado de él nos corresponde implementar todos los acuerdos. Un congreso que afianza aún más el compromiso moral, ético y político de continuar la lucha por defender desde todas las esferas el proceso social socialista. Y tenemos la responsabilidad entre todos de seguir defendiendo y construyendo nuestra revolución, nuestro socialismo y los sueños de todos los cubanos. Granma fue representada en el foro partidista por delegados de diversos sectores sociales, de los cuales tres integran el Comité Central. En lo adelante, el reto está en llevar cada experiencia vivida, cada conocimiento adquirido, a cada lugar donde resida un granmense. Jorge Luis Ríos, en directo. Gracias por ver el video.